Ya tenemos nuestra caja de GX, así es que acompáñanos a abrirla y pues a ver si nos sale Dasher. Listo, vamos a ver qué trae. ¿Listo qué son? Me parece que son unos mats. No se alcanzan a ver completos. Son 1, 2, 3, son 4. Y bueno, estas son nuestras cartas promocionales. Ahorita las abrimos para ver qué traen. Entonces creo que vienen 4 barajas. Es como que sí, tienen buen tamaño así como para almacenar. Aquí están las barajas que traen. Y estas que son los skills. Pero bueno, vamos a empezar con estas para ver si nos sale el buen Dasher, que es el que venimos buscando. Pero bueno, la primera es Crystal Beast, Zaphir Pegasus, Hidrogenon, Hidrogenon y Don Salok también. Es muy bueno, la verdad. Es una carta muy nostálgica. Y siempre, cuando me tocaba jugar contra él, pues me las veía muy muy mal. Sphere Kuribu. Muy bien. Y el Ultimate Ancient Gear Golem. Perfecto. Vamos a ver qué más. Kuribu al lado. Y queda una. Y es Rainbow Dragon. Muy bien. Hay una más, que es Volcanic Rocket. Bueno, pues no salió Dasher. Y pues bueno, vamos a empezar a ver. Aquí vienen héroes elementales. La verdad es que ya GX fue una serie que no vi mucho. Así es que no sé muy bien los personajes. Pero sí sé que salieron bastantes cartas. Muy buenas. Destiny and Dragon. En esa época. Los O'Hamas también. O'Llamas. O'Llamas Knight. Los Ancient Gear Golems. Sí llega a jugar con ellos. Cyber Blader. Rainbow Dragon. También todo lo que era Cyber Dragones. También. Muy buenas. Muy buenas cartas. Muy poderosas. Lo que es también Cyber Dark. Algunas cartas normales. Ah, también estos Monkey Monkey. Don Salog. Aprendiz de Mago. También muy buena. Y otro hoy. Hidrogenal. Rainbow Dark Dragon. Black Brachios. Toon Ancient Gear Golem. Sphere Kurivo. Dragón Catapulta. Cañón. Libro de la Luna. Fusion Weapon. Monkey Monkey Smackdown. Crystal Beacon. El Campo de los O'Hama. Advanced Stark. Rising Energy. Yusti Break. Floodgate Trap Hole. Muy bien. Esta también es una carta muy útil en TSG. Y bueno, vamos a ver. Está bien un poco más grueso. Este Bonche. A ver. Cyber Dragon. Hunter Dragon. Proto Cyber Dragon. Cyber Fenix. Cyber Dark Horn. El Edge. Falta el Kill. ¿Qué más? Exploder Dragon. Cyber Valle. Cyber Dark Cloud. Polimerización. Different Dimension Capsule. Future Fusion. Ok. Esta, pero esta es la versión que creo que ya tiene la rata. Overload Fusion. Cyber Dark Impact. Trap Jammer. Cyber Shadow Garner. Strike Flush. Memory Loss. Cyber Network. Volcanic Doom 5. En Pachi. Otro En Pachi. Tortuga UFO. Espíritu de las Flamas. Esto. Volcánico. Muchos monstruos de... Tipo Pyro. Volcanic Blaster. Hammer. Rocket. Fire Storm Guard. Salamandra. Twister. Blaze Accelerator. Triple Blaze Accelerator. Wild File. Michuzure. Covering File. Fire. Firewall. Y estas me parece que son las... Cartas de Habilidad. Es Jayden. Vamos a ver. Es Duster. A este sí lo ubico. A este personaje sí lo ubico. A este no. Chas. Tampoco. Doctor Crawler. Creo que este era de los... Ancient Gear Columns. A los Ancient Gear se los llegué a jugar. Alexis tampoco la ubico. Jesse. Jesse. Zane. Este. Axel. Jayden nuevamente. Aster. Chas otra vez. Armado y listo. Otra vez el Doctor Crawler. Middle Age. Mex. Machine Angel. Ascension. Rainbow Crystal Direct Collection. Cyber Dark Style. Volcanic Cannon. Energizing Elements. Room for Growth. I've Got Dino DNA. Y consumido por la oscuridad. Yuvel. Wow, esta está muy bonita. Y esta Yuvel. Y las... Me parece que son las bestias de cristal. No lo sé. A ver, vamos con el siguiente. También hay héroes elementales. Por St. Natrix. Clayman. Sparkman. Un tercer ojo. Curi volado. Bubble Man. V-Ditch. White Heart. Necro Shade. Polimerización nuevamente. Fusion Save. Refuerzos de la Armada. Muy bien. Skyscraper. Fusion Recovery. R. Niega el ataque. También muy buena. Un héroe malg. Pero señal. Plasma. Muy bien. Esta es una carta muy poderosa. Que hace poco fui a jugar a... En mis locales. Y... Tuve muchos problemas con una baraja de héroes. Justo porque invocaba plasma. Y pues plasma es un monstruo muy poderoso. Dasher también. Muy bueno. Muy buscado últimamente. Y pues... Qué curioso, ¿no? Que una carta común de Dasher estaba... Estaban muy caras. Pero bueno. Ahora yo creo que ya... Van a bajar bastante de precio. Dogma. Malicious. También es muy bueno. Y de hecho vienen dos. Qué bien. Qué bien porque... Pues la verdad... Así ya no tendríamos que comprar más cajitas. Dark Angel. Por inmunización. Refuerzos de la Armada. Dark City. The Spirit. Over Destiny. Night Beam. Destiny Signal. The Chain. The Counter. Ahora vienen los hojamas. El amarillo. El verde. El negro. El beta y Gerug Jet. Vamos a ver. Dragones armados también vienen. Nivel 5. El nivel 7. El W. El hojama rojo. El hojama azul. Polimerización nuevamente. Hojama huracán delta. Oyamagic. Oyamach. ¿Qué más? Vamos a ver. Eso es todo. Muy bien. Ahí pues vamos a ver el último. Que es... Ancient Gear. Vienen varias... Otra máquina. Rata gigante. El caballo de Troya. De Koichi. La bestia de los Ancient Gear. Soldado. Ancient Gear. El Engineer. Gierk Knight. Muy bien. Vienen muchos, muchos... De ellos. Earthquake. Ancient Gear Castle. Gear Town. Doble ciclón. Cart and Vance. Metal Morph. Estatua. Damage Condenser. Miniaturizada. Senju. El de las... ¿Qué dice? Thousand Hands. Sonic Bird. Didi Warrior Lady. También. Carta muy nostálgica. Esta también. Nos permite invocar a otro. Este... Otro guerrero. Tipo tierra. Ciber Tutu. Ciber Gipnasta. Prima. Ciber Ángel Venten. Muy bien. Ida Ten. Y Sana. El guerrero retornando. Guerrero retornando con vida. Machine Angel Retroir. Versex. Scales. Cosmic Cycle. Muy bien. Esta es una muy buena carta. Pase doble. Jarro de la Avaricia. Rainbow Dragon. Que ya es que están las bestias de cristal. Todas me parece que vienen. Muy poderosas. Muy curiosas. Su mecánica. El campo. De las bestias de cristal. Crystal Blessing. Crystal Promesa. Crystal Release. Crystal Tree. Crystal Regeki. Rainbow Life. Rainbow Gravity. Gravel Storm. Crystal Conclave. Muy bien. Eso está. Yo creo que para lo que es Speed Duel. Y si a ustedes les gusta jugar ese formato. Pues sí. La verdad es que es muy muy útil. En cuanto a TCG. Pues trae muy pocas cartas. Que en realidad son relevantes. Las cartas que más nos podrían llegar a interesar. Pues son las cartas promo. También les dejo la favorita. Entonces algo que es una carta que me recuerda mucho. A mis primeros días en los duelos. Eso es todo por hoy. Y pues hasta el próximo. Y yo can box. Vuelvo. Vuelvo. Y yo can box. ¡Vuelvo!